Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Qué bueno. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Bien. ¿Guardaditos? Sí, acá guardados en la casa. Sí, ni modo. Está haciendo home office. No, no, a mí me toca ir a trabajar al site. ¿De verdad? Sí, no puedo quedarme trabajando desde casa. ¿Habían unos que les ponían laptops o computadoras en la casa? Sí, lo que pasa es que por el cargo que tengo en el área de recepción no puedo quedarme en la casa. Sí, tengo que estar presencial. ¿Tiene que? Sí. Bueno, ni modo. Ni modo. ¿Qué tal, Adita? ¿Cómo se dio? Bien, gracias a Dios. Desde el viernes estoy trabajando ya. Ah, de veras, ya regresó. Sí, gracias a Dios, todo bien. Va, y la familia también. El seguro está llenito. Así dicen ustedes que eso está. Toda la unidad de salud. Como gripa está pasando todo, pero hay que seguirse cuidando. Pero hay gente. Porque está muy contagiosa. Hay gente que se pone más mal, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que ya está bien. Sí, gracias. Muy amable. Gracias a ti. ¿Qué tal, Fátima? La agarré tomando café. Sí, teacher, sorry. No hay problema. Tranquila. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Va, qué bueno. Gracias a Dios. Buenas noches a los demás. Vamos a arrancar porque la clase es algo larga. Así que esta, he estado revisando y sí, ya varios se están poniendo al día. Había una pequeña confusión con unos ahí, pero no hay problema. Entonces, este, acerca de las notas en la plataforma, pero ya lo arreglamos. Aquí, esta unidad es bien interesante. En esta unidad vamos a hablar de las estrategias de llegar al mercado. Que se conoce también como Cotumarket. Entonces, es una terminología que apareció allá por los 70s en Estados Unidos. 80, en 70s, 80s en Estados Unidos. En Centroamérica, pues, yo la vi a partir de los finales de los 90s, casi principios del 2000. Entonces, es una conceptualización del marketing. Ya vamos a ver, les da algunos, este, la plataforma habla bastante del Cotumarket y algunas estrategias. Yo voy a tratar de profundizar porque yo revisé toda la documentación y está bien completa, pero voy a tratar de profundizar en aspectos que no toca, que no toca la plataforma, tratando de ayudarles a una mejor, a un mejor, a que tengan más conocimiento de esto, sobre todo en el tema de, de buscar cómo esto les va a ayudar al desarrollar sus estrategias. O cómo las empresas ocupan el Cotumarket en el desarrollo de sus estrategias. Vamos a pasar desde el concepto general de Cotumarket, de dónde viene y cómo, cómo se, se, se utiliza, hasta llegar a aspectos bien prácticos del Cotumarket, como, por ejemplo, el posicionamiento, este, la propuesta de valor, etcétera, etcétera, que parte de eso lo vamos a comenzar a ver este día. Para después pasar a hablar acerca de aspectos más prácticos, por ejemplo, cuál es la estrategia de pricing que se puede tener, cómo crear o cuáles son las fases más importantes de una tienda en línea. Ese tipo de cosas que creo que les puede ayudar, tratando de complementar todo lo que ya tienen ahí. ¿Verdad? Así que, una vez visto esto, no sé si alguien tiene alguna duda de la plataforma, pues si no vamos a tratar, yo, a veces uno prefiere pecar de decir, como en este tema de la, de la interacción en línea es bien complicado, yo no sé de lo que están pensando, yo no sé si, este, muchos han de estar diciendo, que el maestro, el maestro, el maestro, tantas cosas que hablan, o otros quizás de verdad están interesados, se están investigando, puede haber de todo, ¿no? Entonces, como no hay mayor interacción entre nosotros, yo me voy por el peor escenario, como quien dice, quizás nadie sabe nada de esto, y yo voy a tratar de, de, de enfocarlo, y muchos quizás ya trabajan en esto, o lo han conocido a través de otras materias, en su universidad, o en alguna maestría, tal vez que han sacado. Pero, pero en todo caso, yo voy a hacer como que no se sabe nada, y ver, conforme vayamos profundizando en el tema, y vamos a ir viendo si se necesita agregarle más salsa a este asunto. Por el momento, yo he trabajado así, si ustedes se dan cuenta, tratar como que, como que la mesa está vacía, y, y esa ha sido mi, mi, mi hipótesis, porque siempre, cuando uno llega y lo hace presencial, uno busca que, en qué está trabajando la gente, por eso fue lo primero que les hice yo, si tienen algún conocimiento de esto, porque sobre esa base uno comienza a hablar. Pero en este caso, como es tanta variedad, y no todos hablaron esa vez, yo he, eh, he tomado la estrategia, o la táctica, más bien dicho, de decir, la mesa vacía, y es mejor pecar de eso, y no que, que quedemos en el aire. Más que, así, en, en línea, no se sabe, si han entendido, si han entendido, mucha gente no pregunta. Entonces, este, es mejor, lo aclaramos, como que, como que no supiéramos nada. Así que, empezamos a hablar de la conceptualización del go-to-market. Estas son las iniciales en inglés, como se conoce, G2M, o E2M, que son el tú de por tu market, go-to-market, o, eh, unas le dicen ruta de mercado, otros le dicen, este, road to market, etcétera, etcétera. Es la estrategia de cómo llevar mis productos al mercado. ¿Cuál es la ruta más óptima para llevar mis productos al mercado? Para, para, para ver, eh, los aspectos conceptuales del go-to-market, vamos a, lo mismo, a pasar de lo conocido a lo desconocido. Y vamos a recordar algunos conceptos bien importantes. Eh, lo que nos, lo que nos preguntábamos al inicio, en la primera semana, es, bueno, si yo sé que el marketing es una, en su, es un sistema de actividades que busca planificar precios, planificar la distribución, eh, planificar un producto que llegue al, a, en el, en el mercado adecuado, al precio conveniente y con la comunicación conveniente, como lo hace en la práctica. Y nosotros dijimos que la clave era la ejecución de tres acciones gerenciales. El establecimiento de objetivos financieros, el desarrollo de una estrategia de mercado y la ejecución de la mezcla de marketing, que son las tres acciones que eso está, es una, como una rodita de caballitos, está continuamente, uno estableciendo objetivos, establece una estrategia y ve la mezcla de marketing, o el mix de marketing que más se aplica. Eh, cómo lo voy a combinar estas variables de mercado para desarrollar mi estrategia. Entonces, hablamos de que los objetivos son las metas financieras o son las metas en funciones de dinero que yo quiero alcanzar, que la estrategia de mercado es el camino que me lleva a alcanzar esas metas, y el mix de marketing son esas variables que son controlables y que me permiten desarrollar esa estrategia. Entonces, ahí tenemos como las tres acciones gerenciales que, que desarrolla básicamente cualquier persona que está desarrollando, que está teniendo a su cargo un área de marketing, o un emprendedor que está queriéndose meter al marketing. Entonces, también hablamos de que la, para la ejecución de una estrategia de mercadeo, a través del marketing mix, ha ido cambiando con el tiempo. ¿Verdad? Este, de venir a uno que se le llama el marca, el mercadeo tradicional, a través del cual un consumidor o un chopper, como se le quiera llamar, entra a un punto de venta o entra en contacto con un mercado para satisfacer sus necesidades y cómo hoy estas necesidades pueden ser desarrolladas o pueden ser, este, satisfechas, no solamente a través de una tienda física, sino que a través de medios eminentemente virtuales, redes sociales, páginas, web, aplicaciones, lo que sea. También dijimos que para una estrategia eminentemente tradicional, teníamos las 4P de marketing, las 4P del mix de marketing que buscaban la forma como desarrollar esta estrategia y era definir un producto adecuado a un precio conveniente, con una comunicación, una promoción efectiva y en un mercado específico, que es la plaza. Ahora bien, que para hablar del marketing digital, específicamente, esas 4P se convierten en las 4C, es decir, yo no solo veo mi mix de marketing, sino que a nivel digital tengo que conocer a mi consumidor, tengo que definir cuál es el costo de cambio que puede tener este consumidor para él mantenerse en una aplicación mía o salir y lo más, lo que le puede costar o a la adquisición y la satisfacción de sus necesidades, que la promoción en realidad se convierte en la comunicación, es decir, cómo se comunican los productos y esa comunicación no es unidireccional, sino bidireccional y busca salir de un ambiente eminentemente transaccional a un ambiente más de relación y que la plaza se convierte en realidad en una, en la sede conveniencia, de qué forma yo le puedo dar conveniencia a mi futuro consumidor, futuro actual para satisfacer sus necesidades. Entonces, de eso hemos estado hablando. Ahora, cuando nosotros nos enfocamos en las variables que llevan los productos a nuestros consumidores, dijimos que son dos, desde el punto de vista del marketing tradicional, era la plaza, que también se conoce como distribución y son todas aquellas actividades que la empresa realiza para llevar el producto a disposición del mercado meta. ¿Se acuerdan que hablamos? ¿Cuáles son las cosas? Pues la cobertura de mercado, la logística, el transporte, ¿cómo se llaman? Los inventarios, los surtidos de productos que se tienen, los procesos de facturación, etcétera. Todas esas actividades que realizan las empresas para llevar el producto en sí hacia el consumidor final están dentro de la P de plaza o también llamadas de distribución. Mientras que en el marketing digital la conveniencia está definida por aquellas acciones que le facilitan al chopper la satisfacción de sus necesidades o deseos a través de los medios digitales. ¿Qué acciones son? Bueno, ahí tenemos por ejemplo las redes sociales, la página web, una tienda virtual, etcétera, etcétera. Ahora, el tema aquí es ¿cuál es la forma más óptima de llegar a nuestros clientes actuales o potenciales? Tanto desde el punto de vista de la P de plaza como desde el punto de vista de la sede de conveniencia. En el marketing digital estas cosas son excluyentes. No, son complementarias porque siempre necesito identificar un mercado pero ese mercado ya lo veía en función de la conveniencia del chopper, ya no en función de lo que yo quiero hacer. ¿Me explico? Entonces, la pregunta en las dos mezclas de marketing es ¿cuál es la forma más óptima de llegar a mis clientes actuales potenciales? Esa es la pregunta que uno se hace. Bueno, si yo sé que la plaza me ayuda a realizar actividades para poner a disposición mi producto en el mercado meta y yo sé que desde el punto de vista de conveniencia ¿qué acciones tengo que hacer para que el chopper le sea fácil la satisfacción de esas necesidades por los medios digitales? La pregunta del millón es ¿de qué forma más óptima considerando esas variables puedo llegar a mis clientes tanto los actuales como los potenciales? Y ahí surge el concepto de GoToMarket que en realidad es una estrategia. Entonces, yo quisiera Adita, mientras yo descanso porque no crean que tengo COVID pero sí me ha dado un poco de tos, Adita me ayuda leyendo el concepto de GoToMarket. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que no le escuchamos Adita. ¿Será que se quedó en silencio? ¿Hoy sí? Sí, hoy sí. Ajá. Es una estrategia de GoToMarket es una estrategia de negocio cuyo objetivo principal es generar una ventaja competitiva y ganar en el mercado en el que se compite logrando que la propuesta de valor llegue a los compradores tal como fue planeada. Es decir, entregar la propuesta de valor en el segmento y canal de mercado objetivo que lleve a la empresa a ganar en el punto de venta. Gracias. Este, Dianita, dígame qué palabras le saltan así a la vista en este concepto que le llaman la atención. propuesta de valor ok este canal de mercado objetivo perfecto gracias este el concepto de propuesta de valor que es bien interesante que y quería que mencionara eso este lo vamos a complementar con la siguiente clase para que aterricemos ya en en el got to market pero fíjense una de las cosas que que viene interesante de este famoso concepto del got to market es que es una estrategia ¿verdad? y se enmarca dentro de esa disyuntiva de las variables plaza de cómo llevar mi producto al mercado y al consumidor es una estrategia completa de marketing el objetivo pues es que todo el mundo llegue al mercado no solo soy yo un montón de gente que está vendiendo si solo fuera yo fuera feliz pero hay un montón de gente que también vende a veces cosas y honestamente quizás a veces mejores que las que yo vendo porque hay que ser honesto pero el punto es cómo cómo gano ventaja y una ventaja competitiva ¿qué significa? que sea una ventaja que sea sustentable y de tal manera que en el mercado en que en que yo compito logro que las personas mis consumidores vean esa propuesta de valor que les permita decir compro mejor este producto y no otro entonces ese concepto de go to market no existe o no existiría si uno no se contestara a tres preguntas básicas que son las tres preguntas que uno tiene que hacerse a la hora de desarrollar la estrategia y esas preguntas en inglés se le conoce como las tres doble B porque es how no what how y who what es que how es como y who es a quien pero aquí yo se lo voy a dar en Spanish you know es decir que la propuesta de valor en realidad se compone de tres preguntas que yo digo la estrategia de go to market se compone de tres preguntas que yo tengo que responder que que le estoy ofreciendo al mercado que producto que servicio a quienes son mis clientes me explico y como y este es el concepto que vamos a ver como se los voy a llevar a ellos a través de que canales es decir yo establezco una estrategia de go to market contestándome con qué producto voy a llegar a qué clientes y de qué forma cuando yo desarrollo una propuesta una estrategia de go to market la idea fundamental es desarrollar una propuesta de valor personalizada ya vamos a ver el concepto de propuesta de valor pero la base y la sustentación es que las personas se sientan atendidas como únicos y no como parte del millón entonces para ver y entender el concepto de propuesta de valor es necesario antes desarrollar una serie de conceptos verdad para comprender mejor esa definición vamos a estudiar otro concepto que está inmerso en lo que aquí dice los canales explico voy a poner aquí mi relojito porque mi relojito me ayuda a ver como voy porque yo hablo mucho este entonces para comprender mejor el concepto vamos a estudiar más detenidamente esta definición los canales de distribución Carlita me ayuda a leer ese concepto por favor si con gusto canal de distribución también llamado canal comercial es una estructura de negocios de organizaciones interdependientes que participan en el proceso de tener disponible un producto o servicio para uso o consumo de los clientes finales o los usuarios de negocios entre paréntesis empresas perfecto Carlita que frases o expresiones le llama la atención de ese concepto de canal de distribución sería producto o servicio para uso o consumo de los clientes perfecto que significa que el canal de distribución está compuesto por una estructura de negocios o empresas organizaciones que se le llama interdependientes es que no son dependientes completamente sino que se conjugan y necesitan trabajar uno con otro para poder llevar el producto desde el que lo produce hasta el que se lo come por ejemplo si yo tengo una 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 finca y produzco café ¿cuáles son las empresas organizaciones instituciones o las personas que intervienen en el proceso de llevar mi producto hacia el consumidor al final y no me estoy refiriendo al camión que me lo lleva me refiero a que personas por ejemplo yo lo primero que necesito después de tenerlo cortado es un beneficio de café que lo procesa ¿verdad? después de tener listo ese 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 producto necesito definitivamente alguien con quien lo voy a comercializar puede ser un distribuidor puede ser un supermercado puede ser unas tiendas o puede ser yo mismo pero toda esa serie de empresas que me lo van llevando el producto para que la el Carlos Cueto que tanto que le gusta el café pueda disfrutar de una sabrosa taza de café a las 3 de la tarde con cenita ese esfuerzo es tan importante como la producción misma porque si no le ocurre lo que a veces gracias a Dios ganamos ayer le ocurría le ocurre la selección de Salvador va si jugamos como nunca si jugamos como nunca pero perdimos como siempre si en realidad no se mete el gol de nada sirve jugar bonito es igual en esto el canal de distribución es el que te permite decidir tenés un buen producto sí pero la gente se lo está comiendo la gente lo está usando de nada sirve un excelente producto por ejemplo yo les decía les decía los compañeros cuando trabajaba en el tema de vender como trabaja para Kimberly le decía de nada sirve decir que tenemos el mejor papel higiénico del mundo decíamos nosotros que era el Scott si cuando la gente va a comprar papel higiénico le dicen no no está fíjense que mañana viene el pedido usted cree que los van a esperar para que el papel higiénico llegue simplemente se llevan otra marca ¿por qué? porque no funciona hubo algo que no funcionó en el canal un mayorista se quedó sin producto el distribuidor no lo llevó o este los camiones no pudieron llegar a tiempo esa cadena es la que permite desarrollar los canales de distribución ¿está claro el concepto? es ese conjunto de empresas que juntos empresas o personas porque pueden ser personas independientes trabajan en llevar los productos desde el punto de producción hasta el consumidor final ahora bien ¿cómo funciona un canal de distribución en la práctica? en realidad son como arterias digamos donde circulan los productos desde el fabricante hasta el que se los come o el consumidor final al último que los va a usar y pueden ser empresas o entes independientes de los mismos fabricantes es decir que si yo estoy comprando por ejemplo pañales pamper hoy que trabajo para Seinverton y metemos los pamperes Procter & Gamble que es el productor no es el que viene directamente a vender sino que se lo vende a un distribuidor como Seinverton el cual a su vez se lo vende a un super selectos para que a su vez se lo vende a ustedes ese es el canal de distribución es la ruta que sigue para que el pamper esté en aquel y ustedes lo vayan a comprar no solo cuando esté al dos por uno sino que siempre esa es la idea entonces esas empresas que trabajan llevando el producto de un lado a otro en el canal hasta ponerlo al consumidor ese así funciona el canal de distribución el propósito es comercializar esos productos fabricados o suministrados por otro y se sirven de la empresa productora para tener acceso al mercado las empresas productoras a veces no tienen la capacidad de llegar a todos lados pero si tienen la capacidad de llegar a ciertas empresas que a su vez llegan a otro así funciona el canal de distribución entonces para que un canal de distribución funcione se necesitan intermediarios los intermediarios son esas esas instituciones personas o o empresas que hacen la vez de llevar el producto de un lado a otro y un intermediario puede ser una persona natural como yo o jurídica como una empresa por ejemplo como yo si yo me dedicara a comprar productos de las compañías y llevarme y distribuirlas en los mercados para que la gente tenga o puede ser una empresa como ese Inverton como puede ser otro distribuidor como puede ser super selectos como puede ser el mayorista como es el señor de la tienda de la esquina etcétera etcétera y opera entre esta esta persona natural o jurídica que es un enlace entre ese productor y el consumidor ahora algo bien importante del intermediario es que el intermediario participa activamente en las negociaciones de los bienes comercializados es decir si alguien vamos a suponer vamos a hacer una suposición aquí vamos a suponer que Jansi Jansi es una productora Jansi Quintanilla vamos a suponer que ella es una productora de de toallas de toallas de baño ¿verdad? y ella viene y dice a Carlos Cotto que tiene una pequeña distribuidora mire don Carlos Cotto ya sabido que usted aparte de ser meque le gusta vender y se rebusca porque no le alcanza lo que le pagan dando clases en donde vive entonces se anda rebuscando entonces a Jani Jansi que me ofrece dice que yo estoy fabricando toallas de baño y tienen mi marca se llama marca Jansi perdón Jansi que se está tomando ejemplo este marca ah vaya que bueno entonces ¿qué hacemos? usted tiene alcance de venderlos en otro lado porque yo me cuesta ir a San Miguel a Morazán a todos lados a venderlos si no se preocupe yo se las distribuyo y como hace usted don Carlos bueno fíjese que tengo otro distribuidor que me compra a mí y él vive en la unión y tengo otro en Morazán entonces podemos hacer el trance y ellos se encargan de distribuir en los departamentos hasta allá ah vaya muy bien perfecto entonces viene y comenzamos la negociación en cuanto en cuanto este en cuanto me lo dan mire don Carlos yo necesito que esta toalla debido a la competencia y la sal y todas esas toallas que están en el mercado unas chinas y unas chapinas y unas mexicanas que vienen yo quisiera que esta nos costara más de cinco dólares ya puesto allá en el donde el mapachomba donde está todo el maroncho allá ahí en el mercado cinco bolitas vaya vaya perfecto pero para eso bueno yo tengo dos distribuidores más entonces a mí me lo tendría que dar usted tal vez en tres dólares porque y y y y me lo da en tres dólares para que yo lo revenda y el otro le gane cuatro y el otro le gane otro entonces para que al fin salga cinco ya con y entonces esa negociación entre nosotros es lo que se conoce como el canal de intermediación porque yo se lo vendo a otro el otro tal vez me regatea y así sucesivamente hasta llegar al consumidor está claro el concepto que está sencillo entonces esa cadena de intermediación que hay es la que donde intervienen los intermediarios que puede ser una persona natural o puede ser una empresa o sea en ese caso una persona jurídica muy bien los canales de distribución por su natural este los canales de distribución tiene es un este hablar de canales de distribución incluso es hablar de completamente de del mismo tema de es una materia completa hablando de canales de distribución pero debido a sus a la amplitud que tiene se pueden clasificar de dos formas una es por la naturaleza de los productos que distribuyen o que o que comercializan más bien dicho esa es la palabra por la natural el canal de distribución se puede clasificar dependiendo de la naturaleza de productos que se comercializan y el otro es por el número de intermediarios que intervienen en ese canal verdad vamos a ver la primera depende de la naturaleza del producto que se comercializa un canal de intermediación tiene puede clasificarse tres formas el canal de bienes de consumo el canal industrial o el canal de servicio verdad el canal de bienes de consumo es el que se utiliza es el utilizado para el traslado de bienes a un consumidor final por eso se llama de consumo porque los bienes llegan a un consumidor y como su nombre lo indica se lo consume y ahí se terminó mientras va transfiriéndose en ese proceso de transferirse si yo me encargaría de transferirlo ya no soy consumidor soy un intermediario pero si el que yo lo tengo yo soy el que me lo acabo conmigo se acaba la cadena yo soy el consumidor final entonces el canal de bienes de consumo es eso traslada bienes desde el productor hasta los consumidores finales que ejemplos de bienes de consumo cantidad pero veámoslo en categoría de producto categoría de producto vestuario ese es uno consumidor final ¿por qué? porque la ropa se hace no para estar en los anaqueles para que usted se la ponga ¿verdad? y cuando va a Simán y ve una blusa en Beresca o todos esos almacenes o en por siempre 21 vamos ustedes solo en inglés entienden forever 21 excuse me entonces si ustedes van a una tienda y lo compran no es para tenerlo guardadito más ahora que uno ni sale va la ropa y se está arruinando así que yo por eso mire yo solo ropa de marca me pongo aquí dice Duracell siempre entonces hay gente que solo se viste entonces viene uno y este en qué consiste este canal de bienes de consumo las personas que los productos que se comercializan son para ser consumidos y van siempre a un consumidor final otro ejemplo de canal de bienes de consumo comida alimentos y dentro de alimentos hay otro montón porque tenemos alimentos perecederos y no perecederos los perecederos son como la carne los lácteos de corta duración las frutas los vegetales explico y los de y los los de alimentos de larga duración son los enlatados todo aquello que es un proceso y puede durar un poquito más ahí tenemos otro ejemplo de bienes de consumo otro ejemplo de bienes de consumo como cuidado personal ahí tenemos el champú el rince los tintes este toda la cosa de bioseguridad para las manos el cuidado personal el cuidado del bebé etcétera etcétera y tenemos el otro cuidado del hogar es un bien de consumo porque terminan en el hogar ahí tenemos este desinfectantes como se llama insecticidas aromatizantes y todo lo que tiene que ver para el cuidado del hogar ahí está y así sucesivamente una gran cantidad de productos que pues le estoy dando algunos ejemplos pero todo aquello que se consume van por un canal de bienes de consumo el otro canal se le llama canal industrial este no traslada productos para un consumo sino que traslada materia prima o aditivos o productos que son incorporados a un proceso productivo me explico por ejemplo si yo estoy fabricando muebles de madera necesito pintura barniz clavos madera me explico en el caso de la compañera que tiene este de este muebles de metal necesita metal pintura todos los aditivos y todos los componentes que necesita son se compran en algún lugar entonces el canal industrial tiene una característica actúa en un mercado eminentemente de empresas y su modelo de negocio es B2B se acuerdan que vimos los diferentes modelos y este es un modelo de negocio B2C o sea business to consumer y este es B2B business to business es un mercado de empresas entonces uno cuando está en el medio de de canal industrial tiene que entender eso porque si la empresa lo que va a comprar son aditivos o partes o bienes lo que sea que se van a incorporar al proceso productivo es otro nivel de negociación y otro nivel de mercado y el último es el canal de servicios como su nombre lo indica un servicio pues no tiene nada físico sino que es un bien intangible y este tiene una característica que es el canal de servicio el canal de servicio el destinatario puede ser un consumidor final o puede ser una empresa un consumidor final por ejemplo ustedes ahorita son consumidores finales de este canal de servicio que es cursos de marketing digital o de lo que sea que pueden estar recibiendo en inglés corporativo es un canal de educación ¿verdad? otro ejemplo puede ser el canal puede ser servicios de seguridad privada que muchas colonias tienen eso ahora ¿no? entonces son las personas se reúnen hay una junta directiva se reúnen y cada quien le pasa su tajada para antes era el sereno el que pasaba todos los días cobrando dos bolitas el pobre maestro no le pagaba a la gente y andaba con un pito o ya todos son empresas entonces uno reúne entre todos y entre todos le pagamos a la empresa es un canal de bienes de servicio pero el usuario son personas pero también esto se puede dar a empresas por ejemplo o compañías que se dedican al área de limpieza al área de seguridad etcétera o al área de educación a nivel de empresas entonces el canal de servicio tiene esas características primero de que no se traslada un producto en físico sino que es un bien intangible y lo segundo es que puede darse tanto su usuario puede ser un consumidor final o una empresa está claro la naturaleza del canal ¿sí? ¿alguna pregunta? No va ahora bien por el número de intermediarios que intervienen en el canal de distribución en el canal de distribución pueden clasificarse en canal corto canal largo o canal directo voy a comenzar con el primero canal con el último canal directo el canal directo es aquel que no presenta figuras intermediarias yo produzco yo le vendo volvamos al caso del productor de café él produce el café él lo procesa y él lo anda vendiendo y tiene quien le compre a un consumidor no tiene ningún mayorista ni nada o el ejemplo que pusimos de las toallas yo lo produzco y yo las vendo generalmente los emprendedores en un primer acercamiento que tienen a los mercados utilizan el canal directo ¿por qué? porque por desconocimiento del mercado por ahorro de costos porque no es lo mismo que yo me quede con la ganancia dársela a otro para que otro se lo dé a otro entonces es más fácil trabajar directamente por otro lado generalmente cuando uno comienza de emprendedor los volúmenes producidos son bajos entonces no no tiene la capacidad de llenar los canales de distribución entonces el canal directo se da en la mayoría de emprendedores cuando inicia el otro canal se le llama canal corto porque solo tiene una figura de intermediaria como máximo ¿verdad? es decir yo produzco busco un puede ser un mayorista puede ser un distribuidor o puede ser incluso una cadena de supermercados y él me lo vende yo recuerdo un amigo un conocido mío yo lo encontraba en los en los supermercados cuando empezamos a andar en esto y él tenía él manejaba una marca yo manejaba otra y nos mirábamos nos encontraba de repente este lo encontré y de qué tal cómo te va y qué tal siempre a negociar aquí al super sí me dice pero estoy yo con mi propia empresa ah qué bueno y que y que en qué estás ya no trabajas para nadie no ya no me dijo comenzamos de poquito y logré entrar aquí a Walmart y aquí le estoy vendiendo a Walmart ay qué tal y entonces ellos hacen curtidos y salsas y cosas así y ya tengo mi marca y todo lo demás y hoy ya Walmart me dio la oportunidad y le vendo a ellos y me encontré otro amigo también que venden frijoles él trae el frijol lo importa lo procesa y ya tiene las dos líneas el frijol entero normal para cocer y el frijol ya procesado que no que ya viene listo solo para comer casi entonces este esta gente ellos son los productores y utilizan una figura intermediaria en ese caso era Walmart puede ser un super selecto o pueden ser los supermercados pero es el mismo canal como naturaleza independientemente de los clientes entonces ese es un canal corto solo hay un intermediario y sus productos se venden en esa cadena hay muchos emprendedoras de ropa que utilizan a utilizan a Siman por ejemplo para enlace y ellos venden directamente a las personas entonces ese es un canal corto ahora el canal largo ya tienen más de dos intermediarios y dependiendo del eslabón así es su función porque generalmente los eslabones se van se van especializando por ejemplo un productor decide tener un distribuidor ¿verdad? de gran volumen que abarque a veces no solo el Salvador sino que el resto de países y ellos a su vez tienen mayoristas y los mayoristas pueden tener semimayoristas dependiendo de la naturaleza y estos a su vez le venden a las tiendas pequeñas las tienditas y estas a su vez le venden al consumidor final entonces se va haciendo complejo la cantidad de 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 capas que va teniendo ese canal ¿ok? entonces el canal largo después de después de dos ya se considera largo después de dos intermediarios ¿de qué va a depender la cantidad de el tipo de canal que yo quiera? bueno hay varios factores pero tres son los más importantes primero es los objetivos de cobertura que yo quiero alcanzar lógicamente si yo comienzo y no tengo la capacidad de cuánto es la cobertura de mercado que yo quiero y me quedo solamente con mi área de acción perfecto ahí me quedo pero si yo quiero ir creciendo yo sé que voy a necesitar más gente que me vaya distribuyendo mi producto porque no soy yo para estar en todos lados pues necesito especializarme y expandirme mi canal entonces el primero es el primer aspecto de que depende de mis objetivos de mis objetivos de cobertura de mercado la segunda es de la naturaleza de mi producto por generalidad los productos de consumo y más consumo masivo requieren canales más largos ¿por qué? porque es necesario que lleguen cantidad de clientes para que se pueda ver la ganancia pues por ejemplo si yo vendo sodas vendo gaseosas ¿verdad? o vendo papel higiénico vendo champú entre más gente me compra más voy a ver la ganancia que concentrando en un solo lado entonces la naturaleza del producto es bien importante si yo lo que traigo son los lociones caras o vehículos automotrices no necesito canales muy largos ¿verdad? porque simplemente lo tengo en cierto lugar y depende de la fama de la marca pues la gente llega donde me está buscando la naturaleza del producto es bien importante para esto y la tercera cuestión es los niveles de márgenes que van quedando en la cadena de intermediación que tienen mucha relación a la cantidad de venta yo les aseguro que pues los señores señores de Excel Automotriz ¿verdad? que pobrecitos ahorita han de estar buscando una cora para el bus de mañana entonces pobres señores este como un vehículo es el equivalente de vender miles quizás de fardos de papel higiénico lo que se está ganando pero ¿cuál es la diferencia? que se vende un carro no como se vende el papel higiénico que se usa todos los días y que se vende por miles entonces los márgenes dependiendo de los niveles de márgenes que se tienen en la cadena así es el canal ¿está claro? ¿preguntas? no sé si algunos de ustedes sobre todo los que trabajan en emprendimientos tienen alguna duda de definir qué canales convendría etcétera esto es bien importante lástima que no queda chance de hacer casos de estudio porque aquí es bien bonito pero trabajar en casos pero no sé si tienen alguna duda ¿y por qué es importante comprender bien el concepto? porque creo que una vez que se ve este concepto como tal nosotros podemos aterrizar a dependiendo de del o los canales porque una empresa puede tener diferentes canales de distribución que la empresa utiliza así hay diferentes tipos de intermediarios como les estaba mencionando anteriormente de tal suerte que puedo tener mayoristas puedo tener distribuidores puedo tener tienditas chiquitas de colonia en otros países se le llaman pulperías si son bienes de servicio puedo tener agentes y corredores por ejemplo las agencias de viaje en realidad son mayoristas de las aerolíneas los corredores de seguro a veces hay independientes personas independientes que tú le pedís un seguro para el vehículo un seguro para de médico un seguro él te da diferentes opciones y él te da asesoría entonces pueden haber sociedades de servicio incluso los supermercados son un tipo de intermediario y hoy con el canal digital y el comercio electrónico ha surgido lo que se deben llamar los cibermediarios que son intermediarios en el en el ciberespacio verdad un ejemplo es Amazon Ebay es otro ejemplo Mercado Libre en el cual usted viene como emprendedor y utiliza la plataforma de Amazon o de Ebay o todas estas tiendas virtuales para promover su producto pero por una comisión X estas empresas las revenden a otra persona utilizando su plataforma me explico entonces dependiendo de los en términos generales todos estos son intermediarios pero en el canal digital o en el comercio electrónico están lo que se deben llamar como cibermediarios que son intermediarios en el ciberespacio o en la red como también se le conoce preguntas dudas quejas resentimientos nada ahora repasemos nuevamente el concepto de GoToMarket y vean una estrategia de negocio cuyo objetivo principal es generar una ventaja competitiva y ganar en el mercado en que se compite buscando una propuesta de barrio es decir que para eso yo tengo mi qué es decir la oferta que quiero alcanzar tengo el cómo en qué canales lo voy a hacer y a quiénes que es la parte que vamos a ver ya mañana pero hablando del cómo los canales y esta es una decisión bien importante porque la decisión del concepto de GoToMarket amarra el conocimiento o desconocimiento que yo tenga del mercado para llevar mi producto hacia el lugar que yo quiero y a los consumidores que yo quiero ¿me explico? permítame un ratito no se vayan a ir ¿me explico? ¿me explico? ya viene espera voy a volver está dando un problema ¿se mira la pantalla? ¿sí? ¿se mira? sí ok entonces volvamos nuevamente al concepto de GoToMarket para aterrizar nuevamente en primer lugar si yo tengo claro el producto con el que voy a entrar a un mercado X yo tengo más o menos conocimiento de mis clientes el tema fundamental de cualquier marketing mix es cómo lo llevo al consumidor al final cuál va a ser la forma en que lo voy a llevar yo puedo agarrar todas las variables de la variable plaza o las actividades necesarias de la sede conveniencia pero bajo qué estrategia y entonces yo vengo y decido y determino cuál es el canal de distribución que más me conviene entonces viene y defino si yo sé que el canal de distribución es una cantidad de empresas que me van a llevar mi producto al consumidor final y que esa cantidad de empresas o entes interdependientes míos van a formar parte y participan activamente en la negociación de los productos para que el producto esté al fin en las manos de la persona necesaria yo defino cuántos intermediarios necesito y lo más importante cuál es la naturaleza del canal de distribución que yo necesito tener qué producto estoy llevando a cabo son bienes de consumo estoy participando en un canal industrial o estoy dando un servicio entonces eso es clave en la definición de la estrategia y la otra cuántos intermediarios necesito para llevarlo qué tipo de intermediario necesito lo hago directo lo hago a través de un canal corto un canal largo y qué tipo de intermediarios necesito últimamente las empresas están utilizando una estrategia debido al canal digital los canales digitales y todo lo que tiene que ver con lo digital están teniendo una estrategia que se llama multicanal no solamente estoy en la tienda física sino que también estoy en el ciberespacio estoy en las redes estoy en las redes sociales y tengo una diversidad multicanal otras empresas por lo contrario nacieron como digitales y están buscando tener tiendas bueno un caso de Amazon Amazon compró una cadena de supermercados una cadena de tiendas de alimentos con acuerdo en nombre a finales del 2019 cerró negocio o a mediados creo de ya tener tiendas físicas y otras empresas que lo más lo más común es al revés tenían tiendas y ustedes están saliendo al canal virtual por la necesidad la pandemia aceleró más esto ustedes pueden ver ustedes pueden comprar en línea ahora en un supermercado en una farmacia y pueden estar yendo a la tienda si quieren entonces es una combinación de la multicanalidad lo que se está dando entonces dependiendo de eso yo tengo que definir qué tipo de intermediarios son los que necesitan hay compañías por ejemplo hay unas transnacionales que utilizan 30 40 mayoristas y ellos le distribuyen a todo el país hay otras transnacionales que deciden agarrar un distribuidor trabajan con él y el distribuidor lleva el producto a todos lados y hay otras transnacionales que lo hacen ellos solos ellos tienen su propio equipo de ventas por ejemplo en el caso de Procter & Gamble tiene el distribuidor Seinverton que se encarga de llevar al mercado todos los productos que distribuyen Pampers Head & Shoulder todos esos productos que ellos hacen entran al mercado y a las transnacionales les es más fácil a veces utilizar la figura del distribuidor porque les es muy caro traer todo su equipo acá y no conocen los mercados entonces agarran a alguien que ya conoce el mercado hay otros que tienen años de estar aquí por ejemplo Kimberly Clark tiene años de estar en el país tiene su planta tiene sus vendedores tiene su estrategia ¿cuál es mejor? no se puede definir cuál es mejor porque eso va a depender de lo que vimos al inicio ¿cómo voy a medir los resultados de mi estrategia? de eso va a depender esta es mi estrategia ¿me está dando resultado? claro lo echo a andar en el momento que la estrategia ya no da resultado allí es donde aparece el cambio de estrategia entonces el concepto mismo es llevar valor a los mercados donde yo participo a través de los diferentes canales donde yo quiero participar entonces hay casos de éxito como les decía el caso de este de este amigo que que lo vi lo conocí pues era era vendedor y hoy le está yendo bien me estaba diciendo hace varios años yo tengo días no encontrarlo pero que hasta estaban exportando fuera del país le había estado yendo bien este otro amigo que por cierto quedó de que le diera una unos cursos de esto de marketing trade marketing y todo esto empezó pequeño y a través de Walmart entró Walmart tiene una unidad de emprendimientos para gente que comienza a comprarle sus productos lo mismo tiene selectos sobre todo en el tema de selectos lo he visto bastante en las frutas en las verduras de pequeños productores estas personas utilizan ese canal y es el estratégico para llegar a los mercados porque le sale bien imposible llegar a todo el mundo pero el tema es yo tengo que definir cómo voy a llegar al mercado entonces el gran reto para cualquier emprendedor es el cómo porque lo demás el qué y quiénes es la propuesta el qué y el quiénes le ayudan junto con el cómo a definir esa propuesta está claro necesito ir retroalimentación para ver de qué no ha quedado esto más enchivolado de lo que estamos tratando de complementar lo que dice lo que dice la cómo se llama lo que dice la plataforma también para ayudarles a ustedes a la comprensión de los conceptos quienes utilizan el concepto de goto market les voy a ser muy honestos la mayoría de los que utilizan el concepto de goto market son transnacionales y grandes empresas quienes deberían de utilizarlos todo aquel que quiere entrar al market todo el que quiere entrar al market debería tener bien claro el concepto de goto market porque lo que uno hace generalmente es que comienza a vender a lo loco y comienza como loco y hace una cosa conocí unas personas en oriente que tienen un negocio es una farmacia muy buena y muy grande pero me pidieron ayuda verdad entonces quiere venir a ver mi negocio que no se quiere a ver cómo lo ve y me ayuda cuando yo la vi más parecía un dólar citiva yo se lo dije bien claramente parece más una tienda del oro porque una tienda de variedades que una farmacia porque la propuesta de valor de la farmacia es entregar soluciones de salud a las personas pero me dice pero fíjese que yo tengo todo esto y lo quiero vender está bien es que no es que no se quiera vender no es que no lo pueda hacer el tema es cómo es que va a orientar su propuesta de valor para que ni pierda una cosa ni pierda la otra entonces ahí está el problema perder ese enfoque porque si no este ocurre de que el famoso aquel dicho el que mucho abarca poco aprieta entonces uno anda por todos lados queriendo vender de todo y haciéndole de todo que al fin y al cabo no hace nada y ustedes se han dado cuenta excelente conocía una pupusaría excelente se metió a hacer tacos y no hombre le dije están riquísimas las pupusas pero ya con los tacos ya no las hacía una taquería que quiere hacer pupusas entonces y no quiere decir que no lo puede llegar a hacer pero es de tener bien clara mi estrategia y la propuesta de valor que voy a dar para no para no perder mi enfoque y sobre todo hacerme experto en lo que ya está claro verdad entonces el día de mañana vamos a hablar de la propuesta de valor cómo se arma en qué consiste y vamos a aterrizar en el tema de posicionamiento el que es el posicionamiento para después bajar a una estrategia de price preguntitas todo azul tan claro como lo rechata nada más bueno entonces este cómo van con el con la plataforma alguien ha tenido algún problema o más o menos estaba revisando y en realidad la mayoría han ido avanzando desde el aquel jalón que di yo de de que había visto unas notas que no estaban pero hoy sí ya se ve más completo esto recuérdense que ya estamos en la tercera semana la tercera semana y dice que hay 37 inscritos y yo estoy sintiendo bueno pero aquí hay unos que son usuarios propios y hay unos duplicados supongo que hay unos 30 entonces y estoy viendo que no todos se presentan generalmente la media anda por 24 25 no hay 21 entonces yo quisiera que si ustedes tienen compañeros que están en esto pues que les digan que es necesario que estén y que cumplan las 40 horas para que puedan tener acceso a su certificado pues la gracia de esto es tener un certificado verdad porque de algo sirve porque te presenta usted puede decirle que sabe muchas cosas pero no lleva un cartón de nada sirve entonces eso les va a ayudar verdad muchas gracias por aguantarme gracias por todo mañana continuamos con este tema que es bien interesante y la idea es que ustedes vayan teniendo estrategia para desarrollar ya su negocio yo así lo estoy viendo o dar ideas incluso en los trabajos donde están verdad muchas gracias por todo siganse cuidando portense bien gracias profe si se portan mal me llevan no es broma este Dios les guarde les proteja y ahí nos estamos viendo mañana primero Dios feliz noche adiós que estén bien buenas noches hasta luego gracias